Sin vida fue encontrado un hombre dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Jardín de la Montaña, esto en la zona poniente de la capital michoacana. Trascendió que el finado tenía huellas de violencia y debido a ello intervino la unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. En el lugar se conoció que el hallazgo lo realizaron unos ciudadanos durante la tarde del miércoles pasado, quienes habían detectado un olor fétido emanado del interior del citado inmueble, marcado con el 573 de la calle Hortaliza. Los hechos fueron avisados al número de emergencias 911 y entonces acudieron unos paramédicos quienes confirmaron el deceso. Contactos cercanos a la policía indicaron que el labor oxiso respondía al nombre de Ramón R. de aproximadamente 56 años de edad, originario de Tangancícuaro. Los patrulleros municipales acordonaron el acceso a la referida casa y los integrantes de la UEC buscaron indicios, abrieron la correspondiente carpeta de investigación y trasladaron al difunto a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.